La familia Sembrando Vida de Amigos por el Mundo se encuentra en el hermoso país de Colombia. Estamos en nuestro país, estamos en este momentico. Yolene, ¿estamos exactamente dónde? En San Agustín Huila, en el Hotel Acahuancalosh, que significa el águila que anida en la montaña. Y hoy tenemos estas gratas sorpresas que nos vienen a regalar un árbol, y no solo un árbol, sino un amigo por el mundo. Exactamente. ¿Estamos a cuánto tiempo del Parque San Agustín, que es un patrimonio universal de la humanidad? Estamos a tres minutos en carro, y a tres minutos al pueblo también. Nosotros vinimos ayer a este hotel, la verdad, veníamos a pasar simplemente la noche, pero salimos sorprendidamente impactados, y la verdad, felicitaciones. Nosotros conocemos algo de hoteles en otras partes del mundo, y te digo una cosa, tu hotel es de los más bonitos y los más ecológicos que he conocido. Muchas gracias. La verdad que sí. Por favor, miremos una panorámica, y la niña es la administradora, y es el artista, o sea, tú eres el alma de este negocio. Y está en ropa de trabajo, porque estamos ahorita, ven, muéstranos, sigue filmando, príncipe, cuéntanos tu última creación. Bueno, esta se llama La Gaviota, que es en honor a la señora Gaviota, que ella también es artista, es parte de... ¿Qué hay de todavía? Sí, señora, es parte del alma también de este lugar. Ella también se ha encargado de ponerle vida, bordados, arte al lugar, entonces... Porque es que todo, todo tiene su detalle, o sea, aquí todo, todo tiene su detalle. Mira, miremos allí, perdóname. No es solo... Es un buen equipo de trabajo, es gente sensible que nos hemos unido todos para crear. Aquí todo el mundo puede crear. El cartiltero hace cosas maravillosas que aportan al lugar. La persona que siembra, la persona que nos ayuda con los oficios generales, también nos ayuda a hacer las lámparas, nos ayuda a hacer... Entonces, es un buen equipo de creación. De verdad que sí. Yo quiero que, por favor, invites literalmente al mundo entero que conozca este hermoso país, nuestro país Colombia, el departamento del Huila, el parque San Agustín, que es patrimonio universal, y que se vengan a quedar y a hospedar en este hermoso hotel, por favor. Acahuancá abre siempre sus puertas, porque es un lodge ecológico, es una casa en la montaña que quiere dar lo mejor, dar comodidad, dar confort y mucha alegría a la gente de todo el mundo que nos quiera visitar. Y siempre estaremos aquí para brindar no solo el hospedaje, sino amor y tratarlos como si fueran parte de nuestra familia, y a su vez que den un recorrido por el hotel, que no es solo hotel, sino que también es galería de arte. Pero, pero, qué galería de arte, de verdad, qué galería de arte. Si les quiere mucho, aquí todos estamos esperando. Yo ya soy parte de la familia de aquí. Claro que sí. Vale, Dios los bendiga, felicidades, suerte.